Pero al final, confía y se deja llevar hasta el fin, tu piel es una armadura blanda que cuando se te desmanda se ofrece a cualquiera que la quiera entera. Dime que tu piel será mi piel, dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo, dime que tu sal será mi sal, saliva de mis labios, salada y transparente como tú. Dime que tu piel será mi piel, dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo, dime que tu sal será mi sal. Saliva de mis labios, salada y transparente como tú.